Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción es gratis y podemos responder en el futuro con más videos. A ver, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con una persona que estaba manteniendo un sitio web de pornografía infantil. Le vamos a decir hola al señor Luigi Mendocini que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Buenos días, señor. A ver, abogados criminalistas, abogado criminal, abogado, abogados criminalistas, abogados que hablen español, abogados en español. A ver, mi hijo de 17, no, de 18 años es manejador de un sitio web. Un día usé su computadora y vi algunas fotos de niños y niñas semidesnudas. ¿Qué pasa si la policía lo llega a encontrar? Ok, primero, la mera posesión. La mera posesión de pornografía infantil es un delito mayor aquí en el estado de California bajo el Código Penal sección 311.11. Es una felonía que conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión estatal más tener que registrarse como un delincuente sexual por vida. Ahora, eso es por la mera posesión. Ahora, si este muchacho está manteniendo un sitio web donde están en la venta y distribución de pornografía infantil, ahora, bajo el Código Penal sección 311.2 paréntesis B, el muchacho se está enfrentando a una pena potencial de hasta seis años en prisión más tienen que registrarse como un delincuente sexual por vida. Y lo peor es cuando una persona está haciendo, está mandando pornografía infantil por todo el lado, por todo el país, o peor, a otros países, hasta les pueden presentar cargos en otros países y también le pueden presentar cargos federales aquí en los Estados Unidos donde las sentencias son dramáticamente más largas. Este muchacho tiene que parar inmediatamente, inmediatamente, porque el riesgo es súper alto que lo van a descubrir. Es casi garantizado, casi a todos los agarran que están en la distribución de pornografía infantil. Yo, como el papá, ni usara esa computadora, hasta yo la destruyera, la quemara. Pero seriamente, porque usted ni quiere eso en su casa, olvídese. Recuerden que la registración sexual no es ningún juego. Todos los días, en su fecha de nacimiento, en su día de cumpleaños, tiene que levantarse, tiene que ir a la estación de policía, le van a tomar la foto, tiene que dar sus huellas y toda su información va a salir en la página web meganslaw.ca.gov aquí en el estado de California para que todos vean dónde vive, la cara, nombre, fecha de nacimiento y el cargo por cual la persona fue condenada. No vale la pena, también no puede vivir cerca de las escuelas, cerca de niños, es un desastre. No lo haga. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, a Área de la Bahía. La suscripción es gratis y pueden hacer más preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos. Pero, si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación a la corte, llame ahora para hacer una cita gratis aquí en el área de la Bahía al 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar del caso de una persona que estaba ejerciendo prostitución y vendiendo droga. Abogado criminalista, abogado criminal, abogado, abogados criminalistas, abogados de DUI, abogados que hablen español, abogado en español.